Ah, entonces, dime si tal vez quieres salir o lo que sea. ¡Ah, sí, claro! Por supuesto, saldremos a pasear y a jugar y te haré cosquillas en la barriga y te arrojaré un palito y... Ah, ok, sí. Picle, no te pongas así. Eso es lo que creo que Darling me odia. Vamos, viejo, le das mucha importancia. No hay nada más que aire tibio en la cabeza de ese animal. Sí, tal vez. Sucede que, bueno, los animales son mi debilidad. Es feo darte cuenta de que no eres tan bueno para algo. Oh, vamos, viejo, ¿sabes algo? Tengo una idea que sé que te va a encantar. ¡Prueba nuestra montaña de salchichas con mantequilla! ¡Mané! ¿Salchichas con mantequilla? ¡Mis favoritas! Lo sé, amigo. Muy bien, cómetelas. Viejo, eres el mejor. Y, ¿sabes qué, Darling? Puedes comerte la primera salchicha. ¡No te atrevas! Ella me odia, es obvio. Picle, te lo dije. Es una perra torpe. Pues estoy cansado de las excusas sobre Darling. Espera, Picle. ¿A dónde vas? Lo siento, Mani. Ya no puedo aguantar esto. Tú cuida de ella. Yo me voy a casa. ¡Deja de presionarme, Sara! Ah, Picle necesita tiempo, ¿sabes? Sé que tú eres... Simple. Pero él es un chico sensible, ¿entiendes? Ya volverá. Busquemos un lugar lindo para caminar, ¿eh? Uh, paseo alrededor del cañón. Tierra de los mil deseos. Suena bien para mí, ¿qué dices? ¡Wow! Ojalá Picle estuviera aquí para ver esto. Esta es la tierra de los deseos, de verdad. El arrullo de los secretos. La montaña del león. Los campos dorados. ¡La montaña del león! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca, ¿cierto, linda? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Solo me mordió una serpiente. Me iré de aquí e iré a una sala de emergencias. No hay problema. ¡Ah! ¡Qué bonitos son mis perros! Me quieren tanto. Supongo que si no lo hicieran, me sentiría como una verdadera tonta inútil. ¡Qué, qué, qué! ¡Llamada de Mani! ¡Llamada de Mani! Hola, Mani. De veras no tengo ganas de... ¡Eh! ¡Picle! ¡Estoy en problemas! ¡Necesito ayuda! ¡Ey! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? Traje a Darling a caminar por el Paseo del Cañón y me mordió una serpiente. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Se llama Paseo del Cañón, pero se supone que paseas por afuera. Sí, es la tierra de los deseos, ¿verdad? ¡Es la tierra de las serpientes de los deseos! ¡Serpientes de los deseos no suena tan mal! El deseo es que pueda sobrevivir a sus ataques. ¡Ah! ¡Es muy engañoso! ¿Pero estás a salvo ahora? ¡Sí! ¡Supongo que sí! ¡La serpiente se ha ido! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Trajo a su hermano! ¡Mani! ¿Aún sigues ahí? ¡Mani! ¡Oh! ¡Dime que...